Mi pasión, tanta pasión colada en la pared Cuánta dulzura diluyenlos en el tiempo Tanto sufrir con dolor y sin ti Solo millones de horas cayendo en tu cuello No puedo soñar lo que hay en tu piel Iluminada y entera en tu vecina y tranquila Sobre el mar como ayer, no hay dos guardos míos Un imposible silencio en un desierto mío Con una lágrima tuya y un pantalón Iluminada y entera en tu vecina y tranquila Sobre el mar como ayer, no hay dos guardos míos Con una estrella tuya y un pantalón Iluminada y entera en tu vecina y tranquila Sobre el mar como ayer, no hay dos guardos míos Sobre el mar como ayer, no hay dos guardos míos Sobre el mar como ayer, no hay dos guardos míos